Me habían dicho que tú me engañabas y no lo creías Me habían dicho que desde hace tiempo manchabas mi nombre Hasta ahora conozco tu engaño y me desconsuelo Porque tienes mi vida tirada, tirada en el suelo Esa paga que de ti recibo, esa paga por quererte tanto No supiste respetar mi nombre, ahora por lo menos respeta mi llanto ¿De qué sirve haberte querido? Si al final me dejas En el pecho sangrando una herida y en el alma quejas ¿De qué sirve haberte entregado el corazón todo? Si más tarde habías de tirarlo, tirarlo en el lodo Esa paga que de ti recibo, esa paga por quererte tanto No supiste respetar mi nombre, ahora por lo menos respeta mi llanto